¿Qué es la creación de empleo argentino de calidad? ¿Qué garantizan derechos protectivos? Contrariamente a lo que se dice desde algunos medios de fusión masiva, nosotros no nos oponemos de ninguna manera a la entrada de nuevos sectores, siempre y cuando sea para generar empleo. Nosotros vemos en el gobierno que es una política de cielos abiertos, de hecho, que ha proponado la apertura de rutas de empresas transnacionales de cerca de 26 destinos del interior del país, de derechos extranjeros, especialmente a lojal de distribución, que no ha generado ningún empleo argentino. De manera tal que, pese a las presiones del Ministerio de Transporte, del Ministro de Transporte, de cerrar, que cerremos condiciones a la baja de precariedad en el periodo de Argentina, hemos llevado adelante acciones conjuntas dentro de lo que integramos la familia aeronáutica para llevarle a los actuales trabajadores y futuros trabajadores de avión, normas comparables o condiciones laborales comparables a las que hay hoy en el Estado argentino. Así que estamos muy contentos, desgastados, es un proceso largo, negociaciones muy duras, pero al final del día, si Avianca se quiere consolidar y expandirse en la Argentina, lo van a tener que hacer de la mano de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales que los representan. Así que, bueno, concretamente es una buena noticia, es un buen día. Alcanzar acuerdos a veces es muy trabajoso, pero es una buena noticia. Insisto, pese a presiones que hablaban de trabajadores no sindicalizados o con convenios muy precarios, con jugadores que han hecho pisar todo el lobby político que tienen, pero, bueno, finalmente los acuerdos son buena noticia. Se acaba la época de conflictividad para poner en marcha una compañía que recién está en el start-up, con pocos aviones, con pocos trabajadores, que, mediante, si anda bien la cosa, esperemos que crezca. Sí, de todas maneras, sin precedentes somos el movimiento agro-argentino, los aeronáuticos, lo que no tiene precedentes es la unidad que logramos, la solidaridad que hay entre sindicatos, que tenemos actividades que son muy dispares, con intereses a veces muy distintos, porque el ambiente y la modalidad laboral entre los sindicatos que prestan servicios a la portuaria, a la tierra, a un mantenimiento con los de vuelo, no siempre son comparables en todos los sentidos, sin embargo, hubo armonía, mucha comprensión, mucha contención, hace bastantes años que caminamos juntos y es una buena noticia para la familia aeronáutica, para los gremios, para los trabajadores argentinos, que todavía había algunos, nosotros casos pilotos, teníamos pilotos de un solo afuera, que con esto van a tener alguna oportunidad laboral, algunos ya están incorporándose, así que, como te decía, es una buena noticia por donde la mire. Así que bueno, esperemos poder alcanzar acuerdos de tipo, con todos los que quieran de buena fe venir a trabajar en el país.